¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Yeri y hoy voy a estar jugando un poco de Trine 4. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela saber en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyarme con darme un like o el que te suscribas, yo te lo agradecería de gran manera. Pero bueno, vámonos. ¡Qué raro esto! ¡Casi que no quería bajar! Oh, ok, no es para que yo suba, es solo para que bajen los frascos. Ese, ese cuadro se quedó, ese cubo se quedó ahí arriba y él no quería bajar. A ver, ¿eso de los dos lados va a disparar? ¡Hala, fregada! De los dos lados dispara. ¡No te vayas! 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 ¡No te vayas Aquí vamos Oh no, no puede llegar más lejos que eso Wow, se ve suave la espada Esto Ok Me está chispeando Espero que a los magos no les preocupe Que les devolvamos a un príncipe resfriado Solo son unas gotas No es nada para nosotros Uh, ¿qué tenemos acá? Ah, pero ahí arriba hay más ¿Cómo agarraré esos? Oh, se cierra Se tapa y se cierra Ah Qué interesante Ok Ahora sí Ok, ahora no se puede cerrar Pero Ok, ok, ok Ahí está Vamos a ver cómo le hacemos ahora para llegar allá Ahí está Ja, ja, ja ¿Qué sabe? ¿Has encontrado una pieza nueva de puerta? Oh, ok ¿En dónde me servirá? Me gustan estos pozos así Hmm Hmm Oh, yo pensé que tal vez me iba a hacer daño ¿Qué es esto? No Ok ¿Para qué es esto? Oh, para que yo Suba, ok Wow, wow, wow ¿Qué onda? ¿Para qué servirá ella? Oh, ¿Para que cargue esto? ¡Jaja! Bien dije ¿Saben qué juego me fascina? Me gustaría tanto jugar Y lo comencé pero No le agarro la onda tan bien Ni me desespera, solo dejo de jugar Es el de Divinity Original Sin Yo siento que ese juego está tan precioso Me fascina el mundo Las gráficas se ven increíbles Pero ¿Qué está haciendo? Ok Bueno, ya no necesito esto, ¿verdad? Pero Me cuesta entenderle No sé por qué me cuesta tanto entenderle Hay varias cosas que O también es de esos juegos que si uno los juega Que si uno al jugarlo No los puede dejar de jugar Porque si uno los deja de jugar Se le olvidan las mecánicas Y son tan Complejas Tan Tienen tanto detalle Las mecánicas Que 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 Pues No se puede hacer eso Hay Hay otros juegos En los que me siento algo así También como el de Daredevil El último Daredevil No No sé ni Daredevil Perdón Devil May Cry El juego de Devil May Cry Me fascina Pero Hijo de tu madre Me fascina El de Devil May Cry Porque tiene tantos combos Pero Hijo de tu madre Madre de yo ¿Por qué no puedo matar a este? Oh Ok 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 ¿Y qué onda con esta? Oh Para darle vida ¿No? Ah Eh ¿Por qué no le estás apuntando a cabezón? Oh Mi escudo Oh Si Mi escudo se me deshace Oh Ya no sabía que se me deshacía Pues les decía que el de Devil May Cry Tiene tantos combos Me fascina tanto Pero Las combinaciones Están tantas Que se me olvida Se me olvidaron Y como cuesta eso Este Me desespera tener que volvérmelos a aprender todos de nuevo Pero es un juegazo eso Ese juego Ese juego es de los que me gustaría haberlos jugado Y no parar No parar de jugar Wow Vean que se me Ah Ya entendí que hacer Como quisiera Uy Como quisiera que hubieran hecho el nuevo de Bayonetta Para otros sistemas Más que para el Switch El Switch es un sistema Muy Muy bonito Pero Me Me da tristeza El La Tiene tan poquita fuerza Que Las gráficas Aunque no todas gráficas En esto Bueno En estos tiempos La verdad que hay muchos juegos que no se ven impresionantes No se ven impresionantes Pero Son buenos juegos Y eso es Algo que el Switch hace mucho Pero Últimamente Van saliendo unos cuantos juegos que Siento yo Les 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 daño Les lastimo el haberlo sacado en el Switch Como el de Monster Hunter Rise Es uno que de por cierto estoy emocionadísimo Porque ya va a salir para el Playstation y el Xbox Y el otro Es Pues uno de Uno de los otros Es el de Bayonetta El más nuevo Todos comentaron de las gráficas Las gráficas estaban increíbles Pero Este Pero se veía ya Que Ya el sistema Necesitaba Necesita Necesita un Una Como un cambio Ya un upgrade Vamos a ver Vamos a ver Oh oh no Ahí no funciona Ok Aquí tampoco Obviamente Hmm Oh ok Ya se que se Bien 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 ¿Para qué será esto? ¿Para qué tanta... Tanta rueda, ¿verdad? No me lo... Hmm... Oh, qué curioso esto Ahí está No sé ni para qué es eso, pero bueno Es lo que quería hacer Oh, aquí hay alguien ¡Nos encontramos con el príncipe! ¡Nos encontramos con el príncipe! ¿Sois el príncipe que buscaba? Menos mal Temía que os hubieran devorado los lobos ¿Qué queréis de mí? Queremos poneros a salvo en la academia astral ¿Qué? No pienso volver a él ¿Creéis que vamos a dejaros aquí solo en medio de la nada? No me importa si sois un príncipe o un porquerizo Venís con nosotros No soy un nidio para creerís hombres Oh, oh Algo lo poseó Oh, otra vez no Oh Oh, pelea Uy No le estoy dando No le estoy dando Vamos Pontius Vamos Pontius Duro con ellos Duro con ellos Vamos Pontius Vamos Pontius Mévete Uy Ay, cabrón Ay, me lo desmayaron al Pontius Ay Ay Uh, lo menos que también él Lastima Ay, vale Ya, vale Ya, vale Uy Wow 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 Está muy loco esta pelea, está muy loca Levántate Levántate Ay, ¿qué estás haciendo, Zoya? Zoya Ay, Zoya Ahí está Vámonos Ya menos Ya menos se muere Ya menos se muere Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Vámonos Wow De repente se me puso Media héctica la pelea Yo pensé que se me iban a morir Toditos Y lo malo está que con el mago No puedo hacer nada de combate Pues vamos Tras él Propongo dejarlo inconsciente Y arrastrarlo a la Academia Astral Jejeje Estoy contigo, Zoya Jejeje El frondoso jardín Largo tiempo abandonado Antaño rodeaba y protegía Un castillo Y ahora nuestros héroes Tenían que perseguir Al príncipe huido Por sus desolados caminos Bien Ok Continuemos entonces Al laberinto De los cetos espinosos Ok